¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore ver tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Pituca sin lucas El dinero nunca hecho la felicidad Pronto, nueva teleserie 20 horas por Mega Ay, qué bonito al ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tomé el permiso de soñar Que yo te quiero Que yo te quiero Y no queremos enamorar Decidamos nuestra suerte de estrella Que yo te quiero Y no me quieras Y no queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Que yo te quiero Y no queremos enamorar Decidamos nuestra suerte de estrella Que yo te quiero Y tú me quieras Y no queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que de este sueño no despierta más Que yo te quiero Y tú me quieras Y que de este sueño no despierta más Que yo te quiero Y que de este sueño no despierta más Y que de este sueño no despierta más Adiós.